Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Mira, especial de tres horas, una noche de alta tensión en la casa de los famosos. Los ánimos están que arden con la discusión entre Nurka y Daniela. Mira esto, mira esto. Esta noche, lunes de eliminación explosivo. En una noche de alta tensión que no te puedes perder. La casa de los famosos, edición de tres horas. Esta noche a las ocho por Telemundo. Llegó el momento. ¿Quién de ellos cuatro pasa a la próxima ronda por los 10 mil dólares de Casino Metro y la Metro Lounge? Eso queda en el centro de convenciones, en Hotel Sheraton. Se pasa espectacular. ¿Cómo siguen vivo? Brutal. Bueno. Público, yo creo que hay un fuerte aplauso a los cuatro participantes que lo han hecho súper bien. Pero en Telemundo, PR.com votaron. Y el que pasa o la que pasa a la próxima ronda por los 10 mil dólares, lo es. Perla de Jesús, que me falte todo. De patillas va a la próxima ronda. Excelente, mírala ahí. Menos tu presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr. Mírala ahí los resultados. Tuvo un cerrado, pero Perla de Jesús va a la próxima ronda. Ahí está, mírala ahí. Está la fanaticada de Perla. Muy bien. Bueno, y ahora yo tengo el tiro ganador por 500 dólares. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Llama, 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 llama. Todo en su casa podrían ganar. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Primera llamada. Juega con nosotros. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. 500 dólares en el tiro ganador. Ay, Dios mío. Hello. Buenas noches. Ahí. Ahí está, ahí está. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Marlin. ¿Quién? Marlin Jiménez. Marlin Jiménez. ¿De qué pueblo es usted? De Sidra. De Sidra. Marlin, yo tengo la campeona de tiros. Ella, ella era del equipo de Cabo Rojo. Estuvo en el equipo de Cabo Rojo. Equipo femenino allá de Cabo Rojo. Sí. Yo tengo a Stephanie que va a lanzar por ti. Si Stephanie logra echar el canasto que ya la ha echado, te lleva 500 dólares. ¿Está bien, mi amor? Estamos. Ok. ¿Quieres decirle algo a Stephanie para darle ánimo? Dile. Dale, Stephanie. Voy a ti, dale. Ella confía en ti. Eso es, eso es. Sí. Puerto Rico confía en ti. Stephanie representando a las modelos de Puerto Rico. Sebra preparando. Señores y señores, y 500 de juego. Y, y, y. ¿Qué es eso? No pudo ser, mi amor. Gracias por haber participado. Nosotros nos vemos el miércoles. Puerto Rico gana el programa El Pueblo. Nos vemos. Vamos. ¡Hora no se ha puesto rico! La factura. Vamos. ¡Gracias!